Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como siempre, dándoles la bienvenida a estas sus explicaciones o la construcción de conceptos virtuales. El día de hoy vamos a estar trabajando en el área de ciencias sociales, la clase número 10 de la semana número 15. Y vamos a estar viendo un poco lo que es la geografía de Colombia. Como siempre, chicos, solicitándoles que sean ustedes viendo mis videos hasta el final. No es solamente una porción, sino completicos hasta el final. Que yo sé que es un aporte muy grande para que ustedes construyan su conocimiento. Vamos a estar viendo lo que es en sí la geografía de Colombia. Y ustedes me dirán, profe, la geografía de Colombia. Y quiero hacerles un recuento sobre si ustedes conocen lo que son las cordilleras de Colombia. O, por ejemplo, los nevados de Colombia. ¿Ustedes qué creen? Pues claro que sí. Cuando nosotros hablamos de este tipo de paisajes, ¿cierto? O de este tipo de altitudes que conforman nuestro país, nosotros nos estamos dirigiendo a lo que es la geografía de Colombia. O sea, que ya nosotros tenemos un conocimiento de parte de la geografía de Colombia, ¿verdad? La geografía de Colombia. Colombia está situado en la esquina noreste de América del Sur, ¿verdad? Estamos en la partecita de abajo del continente americano. ¿La ciudad capital de Colombia es Bogotá? Claro que sí. Todos lo sabemos, ¿cierto? Los que no, pues lo estamos descubriendo en este momentico. Tiene una superficie, o sea, toda su medida, como ya lo estábamos viendo en el área de geometría cuando medimos la superficie, tiene una superficie de 2.129.748 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden a su territorio continental. ¿Qué quiere decir esto? Pues a la parte de lo que es terreno, de lo que son tierras, de lo que es parte de nuestro relieve. Y los restantes son 9.888 kilómetros cuadrados, que es la extensión marítima, o sea, lo que hace parte de los mares. Ahora, profe, ¿y usted cómo sabe tanto? ¿Pero cómo se logra tener toda esta información? Pues mire, chicos, esta información no apareció así de la nada. Esta información, todos tenemos la certeza, aún la conocemos, pues es gracias a los mapas. Muchos de ustedes ya han tenido la posibilidad de estar asociados, dibujarlos, ¿cierto? Y estar de pronto tratando de ubicar en ellos nuestros departamentos y todo esto que hace parte de nuestra geografía colombiana, ¿verdad? Y resulta que al principio no era así. En la antigüedad, los mapas se hacían recorriendo las zonas, o sea, que las personas iban era caminando, ¿cierto? Y observando todo lo que había a su alrededor, eran personas muy observadoras. Y lo que ellos iban observando, pues lo que iban haciendo era que iban plasmando o iban haciendo estos pequeños dibujitos en papeles o papiros donde ellos podían tener como, digamos, esos puntos de referencia por donde ellos habían transcurrido, por donde ellos habían pasado y así se los transmitían de una persona en otra para que ellos se pudieran guiar más o menos por donde era el camino o que se encontraba en ese camino por donde se transcurría. Resulta que los mapas actualmente, o lo que nosotros vemos, o los que nos tocaron a nosotros, son mapas más sofisticados, ¿verdad? Los cuales están hechos a partir de fotografías que se toman desde los satélites, o sea, como lo estamos viendo en la imagen en este momento. Desde los satélites lo que se hace es que se toman estas imágenes, ¿cierto? Y podemos ver, digamos, aquí en el fondo, cómo se tiene esa estructura o cómo se puede ver bien y diferenciar lo que son los mares de la parte de la tierra, ¿verdad? O de la parte continental y la parte marítima, ¿sí? Se hacen estas diferencias y entonces se tiene una exactitud de cómo es la forma, como estamos viendo acá, cómo es la forma, ¿cierto? Qué hay dentro de esa tierra, qué es lo que podemos ver dentro de ellas. Pero como se les dijo anteriormente, pues eso es algo muy actual, ¿cierto? Es algo muy sofisticado que se utiliza de un tiempo para acá, sabiendo, pues, descubriendo de que ya hay una manera más verídica, ¿cierto? Y no tan, digamos, tan primitiva de demostrar o de poder plasmar nuestros territorios en un papel. Pero en sí, entonces, ¿qué son los mapas, profesora? Resulta que los mapas son, entonces, representaciones planas de la superficie de la tierra. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿cierto? Este es el mapa Mundi, ¿cierto? Y estamos viendo que el mapa es algo plano. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos viendo esta toma de nuestra tierra? Resulta que con esto nos facilitan a nosotros poder ver todo lo que compone la tierra en un mismo plano, ¿cierto? Estamos viendo el continente americano, ¿cierto? Estamos viendo por acá el europeo, ¿sí? Por acá vemos Australia, África, ¿cierto? Mientras que cuando nosotros utilizamos el globo terráqueo, que es la verdadera forma de la tierra, la forma de la tierra no es esta, ¿verdad? La forma de la tierra es esta, o sea que nosotros tenemos la ventaja de conocer en sí la forma que tiene la tierra. Nuestro globo terráqueo, ¿cuál es la desventaja que encontramos en ella? Pues que encontramos que solo podemos ver una partecita, digamos, en este caso, solo podemos estar viendo el continente americano. Mientras que cuando nosotros lo utilizamos así, como mapa Mundi o planisferio, pues tenemos la posibilidad de ver todos los continentes, ¿cierto? Y toda la parte de océanos o de agua que está rodeando a cada uno de ellos. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero de cualquiera de las dos maneras, nos ayudan a nosotros como estudiantes, como docentes o como personas del común, tener ese reconocimiento, ¿cierto? Poder tener la posibilidad de tener esta cercanía y obtener este conocimiento de cómo están formados esos continentes, de cómo están formados nuestro país, a través de qué, de este maravilloso utensilio que son nuestros mapas. Como siempre, chicos, agradeciéndoles y sobre todo pidiéndoles que sea un aporte de parte y parte. Yo hago mi aporte a través de transmitir lo que yo conozco, lo que les puedo explicar de los conceptos, pero la parte de ustedes es que puedan ejercer esto, ¿cierto? Puedan entenderlo y pongan de su parte para practicarlo. No se puede quedar simplemente plasmado en un cuaderno. Tenemos que de verdad relacionarnos con ellos, introducirnos en lo que estos mapas nos quieren mostrar y que nosotros nos despierte ese interés por conocer cómo está formada nuestra tierra, cómo está formado nuestro Colombia, conocer verdaderamente nuestra geografía colombiana. Como siempre, chicos, dándoles las gracias, se me cuidan muchísimo, se les quiere con toda el alma. Chao, chao. Chao. Chao.